Si quieres un equipazo en FUT21, compra los mejores y más baratos jugadores y monedas de forma segura en U7Bui. Selecciona la cantidad de monedas que deseas comprar y aplica el código DERKY para un 5% de descuento. Selecciona el método de pago seguro que desees y disfruta de tus monedas U7Bui, link en la descripción. Hola Chokinu, nuevo vídeo de FIFA 21 y hoy como está viendo en pantalla estamos aquí porque es nuestra solución más barata, el nuevo SBC de desafío FGS, que es un nuevo torneo que va a hacer en Twitch EA Sport, pero bueno, ha sacado un SBC, así que nada, antes de comentar deciros que tenéis por aquí en el primer link, o sea en la tarjetita, un vídeo que he subido justo ahora de que han salido los swap de FIFA 21 para conseguir un sobre 100 miligrantes y tal, así que pasaros a verlo y deciros también que ya ha salido la noticia que estos swap no se van a conseguir en SBC ni en desafíos, se van a conseguir viendo eventos de EA Sport en Twitch, ¿vale? Los eventos los tendréis que ver en Twitch y si veis una hora mínimo del evento, no hace falta que lo estéis viendo evidentemente, dejáis el ordenador puesto y vale, con que veáis una hora os darán el jugador en vuestra cuenta. Primero tenéis que evidentemente linkear la cuenta de Twitch con la de EA Sport, entráis a los ajustes de Twitch y linkeáis la cuenta con la de EA Sport y ya estaría, ¿vale? Así que nada, dicho esto, comentaros que estoy haciendo directo diario en Twitch, lo tenéis en el primer link de la descripción, hago directo de FoodChampion, de recompensas, de haciendo desafíos, SBCs, analizo vuestras plantillas, un montón de cosas, así que si queréis ver mis directos diarios, que lo pasamos súper bien, seguidme en el primer link de la descripción o ya iré directo con el FoodChampion, ¿vale? Así que nada, deciros que si sois suscriptores de Twitch tendréis todas estas ventajas, el BaiderKibib, que es un canal de Discord de tradios de SBCs, que traigo soluciones diversas a SBCs, más barras que las de YouTube, tradios exclusivos, un montón de cosas, aparte de que os agrego a PSN, tenéis sorteos mensuales, semánticos, no siguen problemas en el chat, un montón de cosas, y recordaros que si tenéis Twitch Prime es totalmente gratis suscribiros a Twitch. También deciros que estoy subiendo un montón de videos diarios aquí al canal de YouTube, ¿vale? Así que si queréis estar atentos a todas las noticias de FIFA, las filtraciones, SBCs, soluciones más baratas, desafíos semanales, forma más rápida en conseguirlo, tradeos, un montón de cosas, suscribiros al canal con la vuelta activada, ya que soy el primero en traerlo todo a YouTube, subir más rápido en subir tanto las noticias de FIFA, como las filtraciones, los SBCs, las soluciones baratas, todo lo que vas a ver en resumen, así que si os suscribís al canal con la vuelta activada, seréis los primeros en verlo todo, aparte de que nunca os vais a arrepentir de estar suscritos, y os servirá de mucha utilidad, así que os dejo 3 segundos para que os suscribáis. Y una vez estéis todos suscritos, vamos con la solución más barata del SBC, si os habéis suscrito os tocará algo bastante chetado, y si no, nos tocará nada, así que desafío del FGS, celebro el próximo evento del FGS con este desafío, ¿vale? FIFA Global Series, significa, ¿vale? Sobre juegos electroúnicos, está súper bien, el único problema es que es intransferible, pero bueno, es baratito, así que nada, voy a ir poniendo jugador a jugador, ¿vale? para que veáis la solución más barata, y bueno, comentaros que este SBC no dura solo un día, supongo, ¿vale? Creo que dura más, así que no os encabezonéis en hacerlo rápidamente hoy, porque podéis esperar más días para que si los jugadores están más baratos, compradlo cuando sean recompensas, que es cuando más barato están los jugadores del mercado, comprad los jugadores en compra de sniping o puja, ¿vale? Si veis que algún jugador ha subido mucho de precio, buscad uno de sus mismas características, ¿vale? Que de link naranja o link verde lo quede con el resto de jugadores de alrededor, ¿vale? Y podéis cambiarlo, ¿vale? Así que simplemente con esas cositas, son unos consejos, ¿vale? Para que los SBCs os salgan más baratos, ¿vale? No os encabezonéis en hacer el SBC el mismo día, ni os encabezonéis tampoco en comprarlos en compra ya, ¿vale? Porque la puja es un método que sí, tardáis más en hacerlo, pero es mejor para ahorrar monedas. Aparte, también si sabéis hacer sniping, yo lo considero el mejor método, lo que pasa es que tenéis que ser muy rápidos, porque yo, por ejemplo, me encanta el sniping, pero soy súper lento haciéndolo, entonces, pues no suelo hacerlo. Pero bueno, si sois rápidos y sabéis hacer bien sniping, hacedlo, y si no, simplemente la puja es un método que nos sirve a todo el mundo, ¿vale? Aunque no seamos rápidos ni peando, porque así podemos completar los SBCs de forma más barata. Deciros también que tardaréis más en hacer el SBC, evidentemente, pero todo esto lo hacemos para poder ahorrar unas moneditas. Así que nada, estamos haciendo, como veis, una plantilla toda de jugadores de Alemania, ¿vale? De distintas ligas, eso sí, pero son todos de Alemania, ¿vale? Todos en la ciudad alemana. Y bueno, hay dos jugadores que os dejo a vuestra libre disposición, ¿vale? Ahora os explicaré qué tenéis que poner más o menos, ¿vale? Porque tenéis que poner toda una liga determinada y tal, pero no estamos obligados a poner jugadores que sean exactamente unos, ¿vale? Así que ahí podéis bastante ahorrar monedas, porque con que compréis jugadores con los cánones que voy a decir, os saldrá el SBC bastante barato, así que nada. Solo nos faltaría un jugador, que es Podolski, ¿vale? También un jugador alemán. Y diréis, de aquí te faltan dos jugadores, ¿vale? Esos son los que he dicho que pueden ser libres. Así que nada, en el MCD tenéis que poner cualquier mediocampista de la segunda liga alemana, ¿vale? Hacéis así, os vais al mercado y buscáis. Segunda liga alemana, ¿vale? Que es la Bundesliga 2. Ponéis MCD y cualquiera, ¿vale? El que sea lo compráis, que sea alemán, ¿vale? También es importante, con este filtro compráis al que queráis. Así que nada, compráis al que queráis con ese filtro. Y luego, que no sea bronce, ¿vale? Que sea mínimo plata. Y aquí en el MCO, igual, ¿vale? Pero con MCO, que sea MCO de la liga alemana, Bundesliga, mínimo plata. Importante que sea o plata único o oro único. Compráis a cualquiera y tenéis el SBC hecho, ¿vale? Así que nada, con eso tenéis el SBC. Como veis aquí abajo, todo completado. Bueno, no está todo completado porque faltan dos jugadores, pero si hacéis eso estaría todo completado. 100% seguro, ¿vale? No os preocupéis. Así que nada, ponedme en los comentarios que os ha salido. También podéis poner por ahí cualquier duda. Respondo a todo. También podéis poner por Twitter en Instagram, que lo tenéis en la descripción. Respondo a cualquier mensaje. Seguidme por ahí para estar atentos a todo el canal al instante. Seguidme en Twitch para ver mis directos diarios. Así que nada, chicos. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya encantado. Dejar vuestros sub, dejar de suscribiros. Y nos vemos en la próxima. Adiós.